La discordia que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Más de dos años, casi dos años y medio va a cumplir esto que comenzó allá por octubre del 2021 cuando se empezó a relacionar o en realidad directamente, Tini Estuessel, como pasa en esta época empezó a seguir a Rodrigo de Pol cuando todavía públicamente, supuestamente estaba casado con Camila Holmes había tenido un hijo hacía muy pocos meses y se prestaba controversia, digo yo se podría haber aclarado en ese momento pero bueno, lo tuvo que hacer Tini Estuessel ahora en Roomies, en este programa donde está Zaira Nara y otros influencers ahora lo que yo pienso, porque en los debates uno se tiene que poner de un lado o del otro me parece que ninguna de las dos cosas estuvo bien y lo que veíamos de Camila Holmes arengando a la gente en Punta del Este el año pasado ni esto que hizo ahora porque hay hijos de por medio, ¿no? hay chiquitos que ven estas cosas igual la ovacionaron a Tini en ese momento porque todos los que están ahí son amigos de Tini está de vacaciones Zaira Nara que es la co-conductora, la partener de Lizardo Ponce en Roomies, en el streaming nuevo que se está dando en Punta del Este y ayer vendieron a estas dos invitadas que eran Tini y Emilia como una bomba y estaban todos esperando que Tini algún día diera alguna declaración sobre este tema porque la realidad es que la que siempre habló fue Cami, siempre opinó bueno, convencamos que Cami Holmes de Paul siempre muti, calladito él es el que se metió la pasa y tanto esto también más tiempo Tini se guardó silencio porque tenía primero el mundial en el medio Rodrigo de Paul no decía ni mu porque la escaloneta estaba blindada y Cami Holmes estuvo haciendo un poco este plafón de esto y Tini pasó un momento heavy a nivel salud mental y ella lo blanqueó alguna vez no, sí, no, no, Tartu es verdad vos hablás de la generación de cristal ¿cómo la definís? por eso, generación de cristal está bien salís con un tipo casado, bancatela no, perdón, pero pará, pará, pará vamos está bien, está bien Tartu pero pará, si Cami Holmes ¿cuántas veces lo hiciste, Claudia? y bueno bueno, pero digo, uno no se ha enamorado de alguien que está en pareja por supuesto pero claro lo que digo es lo que está mal es que Cami Holmes se la agarre solamente con Tini porque también es responsable de Paul es lo más fácil para ella para todos nosotros también es más fácil hacer el River Boca entre dos mujeres no, yo te voy a decir que el goma en esta situación es Rodrigo de Paul añabrar goma total bueno por no salir a hablar más que el goma te podría decir Virgo Virgo total no dijo algo así el padre de Cami Holmes que es buen pibe, pero pero bueno, claro esta cosa de ¿por qué no se hace cargo él? no, porque él quería una famosa bueno él quería una famosa ¿perdón? él quería una famosa claro, chico ni siquiera bueno, pero hacete cargo después se le dio con Tini porque era Tini, ¿entendés? sí, sí pero digo pasó el medio mundo entre famosas ajá habla con todas las famosas de esa época a las que Rodrigo de Paul le mandaba mensajitos no era solamente a Tini eran 50 también le mandó un mensaje olvidate porque eso te dijo preguntale a la China Suárez si de Paul no le mandaba mensajitos del mismo tenor ajá quería una famosa quería una famosa pero perdón ¿y Cami Holmes no sabía cómo era su marido? yo creo que sí ¿por qué se la agarra con Tini o con otra que sea? estás en el 7 la tiene que agarrar digamos con su marido yo creo que él ah vamos a ver después 3 2 3 3 1 4